Bienvenidos a Los Ángeles Es un placer estar con ustedes Vamos a empezar la cosa con el pie correcto En castellano y en español primero y en inglés después Bueno, muchas gracias por venir Estamos preparados para empezar el programa Esto es un momento significativo para nosotros como una campaña, como movimiento El futuro depende de cómo nos podemos organizar El futuro depende de qué resulta de nuestra capacidad Para que esa organización genere un movimiento verdaderamente popular Verdaderamente revolucionario y verdaderamente en las manos del pueblo Para lograr eso se necesita un partido Los movimientos necesitan tener un foco Necesitamos tener un foco central que refleja nuestros intereses y nuestros valores comunes Es un mecanismo, un vehículo político Por esa razón es muy importante lo que estamos haciendo ahora La campaña de Jill es muy importante No solamente por lo que sucede en noviembre No solamente por la elección de noviembre Sino que lo que va a suceder después de noviembre Desde noviembre en adelante tenemos que seguir organizando Tenemos que seguir creciendo el partido Y más que nada tenemos que seguir democratizando el partido No es solamente registrarse verde Es unirse al partido y formar partidos donde no hay partido Y asegurarnos de que donde hay partido haya democracia Que donde hay partido haya inclusión y participación No exclusión Y esa lucha tiene que tomar lugar en todas partes No estamos excluidos de la mentalidad supremacista y colonialista Como partido mismo tenemos que auto revolucionarnos a nosotros mismos Es una revolución constante Tenemos que estar vigilantes Tenemos que estar conscientes Tenemos que estar incluyendo nuestra capacidad de participación Por eso hay que comprometernos No solamente al voto Pero comprometernos a la edificación De un movimiento revolucionario con un partido revolucionario Tenemos esa oportunidad El partido verde tiene esa oportunidad Gracias Gracias.